Hoy les traigo aquí a los santos Para que salgan los manos Para que salgan los manos Y si tú creces en los santos Y si tú creces en los santos Bueno siempre estarás Ojalá nunca te encontrarás Santa, Santa no llores Santa, Santa no llores Oye Chaco, hay en el agua La suerte potencia, oh bacala Chaco, Chaco, Chaco Siempre me he estado hablando Este día me no se mete con nadie Para adelante sigo caminando Oye Chaco, hay en el agua La suerte potencia, oh bacala Por un año bacala Siempre me hagan conmigo Caballero, caballero, caballero Ganado el evento Que se pierda con tu cantito Oye Chaco, hay en el agua La suerte potencia, oh bacala El 18 de diciembre con Cuba Muchos ruedos y relámpagos Oye Chaco, hay en el agua Y en el agua La suerte potencia, oh bacala Y también lo hagan conmigo durability connio Hermano, he en el agua La siente potencia Oh, a cara ¡Fuega! 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 La cierta potencia, oh, a tal, a. ¡Viva! A la gente no hay en chaco, hay en lengua, la cierta potencia, oh, a tal, a. Oye, chaco, hay en lengua, la cierta potencia, oh, a tal, a. ¡Viva! A la gente no hay en lengua, la cierta potencia, oh, a tal, a. A la gente no hay en lengua, la cierta potencia, oh, a tal, a. Oh, a tal, a. Oh, a tal, a, i, papá, chaco, siempre me ando en pedazos, camino para elante, mi hermano, camino siempre para mi. Oye, chaco, hay en lengua, la cierta potencia, oh, a tal, a. Oh, a tal, a, i, o, a tal, a. Siempre para elante, siguiendo, 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 No hay en lengua, la cierta potencia, oh, a tal, a. ¡Nos fuimos!